Y regresamos, esto es Viene Bien, gracias por seguir aquí con nosotros, recordamos nuestros medios de contacto, teléfono aquí en BITV 136 33 70 disponible para todos ustedes, así como nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Viene Bien AGS y en Twitter, arroba Viene Bien AGS, esperamos gustosos todos sus comentarios y sugerencias para este que es su espacio, su programa Viene Bien. Y nosotros ya continuamos con nuestra siguiente entrevista de este día y quiero dar la bienvenida a Miguel Ángel Godínez, quien es presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros y bueno, primeramente, pues nos gustaría que nos platicara un poquito sobre el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué es? ¿A qué se dedica? ¿De qué se trata? Mira, el Consejo Coordinador Empresarial es el organismo que agrupa a todas las cámaras del sector productivo de Aguascalientes, estoy hablando de Coparmex, de Canacintra, de Canaco, de la Cámara de la Construcción, pero además también está el sector de profesionistas, es decir, el Colegio de Abogados, de Ingenieros Civiles, de Contadores Públicos, de Evaluadores. Son hoy por hoy 34 organismos los que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial y bueno, están agrupados en los ocho sectores productivos, que es el Construcción, Agropecuario, Comercio, Servicios, El Profesionista. Entonces es la Cámara Cúpula que, o el Consejo, es decir, el organismo cúpula que agrupa a todo este sector productivo en Aguascalientes. Perfecto, por si usted no sabía, que no le queda ninguna duda de qué es el Consejo Coordinador Empresarial. Y por ejemplo, me gustaría también que nos comentara un poco sobre las pequeñas y medianas empresas, los apoyos que se le brindan por parte del Consejo, algo por el estilo, porque muchas personas que nos ven son personas que tienen, son microempresarios, que tienen sus pequeñas empresas y que les interesa saber por dónde pueden. Claro, yo creo que es fundamental el captar y entender que es importante formar parte de alguna agrupación, el hacer equipo, el trabajar aislado no nos ayuda a veces mucho. Y yo creo que cualquier actividad económica que hoy se tenga aquí en Aguascalientes tiene una agrupación, sea de profesionistas, como lo decía, sea de cámaras empresariales. Y bueno, el tema es que formen parte de ellos para que puedan allegarse de apoyos y de asesorías que se tienen. El Consejo Coordinador Empresarial tiene un grupo especial para poder elaborar estudios, proyectos productivos, proyectos estratégicos, para poder obtener recursos, sobre todo del gobierno federal y estatal. Y estoy hablando, por ejemplo, de la Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor, a través del cual el año pasado bajamos alrededor de 12 millones de pesos en 8 proyectos. Este año tenemos ya también una cartera de 25 millones de pesos en la primera etapa de convocatorias, ya de los cuales la mitad ya está aprobada. Y en el segundo semestre de este año tendremos ya un paquete adicional de 30 millones más, en lo cual hay inversión de parte, insisto, del gobierno federal, del gobierno estatal y también de los beneficiarios. Y se trata de, precisamente, apoyar y asesorar desde la micro, la pequeña y la mediana empresa. Las grandes ya traen otra estructura, otro esquema ya muy formado, en el cual ellos ya traen su departamento fiscal, de contaduría, legal. Pero muchas empresas, inclusive tenemos una incubadora de empresas. El propio Consejo Coordinador Empresarial tiene una incubadora de empresas, que es el CEINOVA, el cual, pues, precisamente, apoya a los jóvenes y a veces no tan jóvenes, pero también emprendedores. Porque un emprendedor no significa joven. Un emprendedor es de todas las edades, pero también que tenga la capacidad, la idea de poder incursionar en algún tipo de negocio. Entonces, es importante que todos formen parte de alguna agrupación. Ya veía yo que estaban aquí, por ejemplo, comerciantes del centro de la ciudad, de la calle Nieto. Hoy por hoy, el 70, 65% de las 12,800 empresas que hay en Aguascalientes son micro. Es decir, el 65% tienen entre 1 y 5 empleados. El otro 30% tiene entre 6 y 50 empleados. El 4% tiene entre 50 y 250 empleados. Y las grandes, el 1%, son las grandes empresas que tienen más de 250 empleados. Entonces, le apostamos siempre a las micro y pequeñas empresas, porque 8 de cada empleo que hay en Aguascalientes son de este sector. Así es, y bueno, también, ¿de qué manera ustedes apoyan, aparte de las asesorías, de qué manera los apoyan o qué proyectos son los que son destinados a los pequeños? Bueno, son variables, son diferentes, son variables y depende del sector. El sector de la construcción, por ejemplo, tiene un instituto de capacitación donde hay cursos, donde hay desde diplomados hasta maestrías, con reconocimiento por la Secretaría de Educación Pública, ¿no? El sector comercio, reciente, el día de antier, precisamente, se entregaron ya equipos de cómputo para pequeños comerciantes, pequeños empresarios de servicio, de comercio, para que empezaran ya en el tema de la facturación electrónica. Entonces, todo este tipo de cosas, ahora sí que con los nuevos esquemas de trabajo del gobierno federal, y en este caso de la facturación electrónica, por ejemplo, requieren de un equipo de cómputo, requieren de asesoría, y la cámara, cada cámara, tiene ya el esquema de apoyo en ese sentido. Inclusive los profesionistas también, los colegios de profesionistas también lo tienen. ¿Y a dónde se pueden acercar los pequeños empresarios o grandes empresarios para que puedan adquirir algún tipo de beneficio o ayuda de parte de ustedes? Bueno, yo creo que depende del sector, depende de su actividad, pueden recurrir, insisto, está la Cámara de Comercio, está la Cámara de la Construcción, está la Cámara de Coparmex, está Coparmex, está Canacintra, el tema de manufactura. Yo creo que es importante ubicarse y que acudan. Todas las cámaras tienen una forma de apoyarlos, desde asesoría sin costo, desde apoyo y asesoría para integrar un expediente y que puedan bajar recursos, algunos a fondos perdidos, algunos otros no, pero que sí se acerquen de acuerdo al giro y de acuerdo a la actividad que tengan. Pues ahí está, hay muchos apoyos para todos ustedes para que se acerquen. No están solos, ustedes pueden impulsar su negocio. Y aquí nos vino a platicar Miguel Ángel Godínez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Lamentablemente el tiempo es muy corto aquí en televisión y pues tenemos que despedirnos, pero no sin antes agradecerle por su presencia y por haber aceptado la invitación aquí en nuestro programa. No, en contra, muchas gracias y felicidades por este programa. Muchísimas gracias, que tenga muy buen día. Igualmente, gracias. Y nos vamos a un corte, regresamos en unos instantes para la recta final de este programa. No se vayan.